El axioma de existencia de los elementos neutros establece que el número 1 es distinto de 0. Sabes ya que el cuadrado de cualquier número distinto de 0 es mayor que 0. Luego, el cuadrado de 1 es mayor que 0. Sabes también que el cuadrado de 1 es igual a 1. Sustituye el cuadrado de 1 en la desigualdad 2 por el número 1 de la igualdad 3. Obtienes que 1 es mayor que 0.